Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Y que tú quieras volver me encuentres todavía Por eso que estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente soy Y es demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te diste Por eso que estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente soy Y se me olvidó otra vez Que solo yo te diste Te me olvidó otra vez Que solo yo te quise Te me olvidó otra vez Te me olvidó otra vez Que solo yo te quise Te me olvidó otra vez Te me olvidó otra vez Que solo yo te quise Te me olvidó otra vez Te me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Te me olvidó otra vez Que solo yo te quise Que solo yo te quise Te me olvidó otra vez Que solo yo te quise Te quise Te quise Te quise Te quise Te quise Te quise